Estoy aquí en un lago patagónico y quiero repasar un poquito historias que la gente me ha ido contando en este viaje haciendo la ruta 40 por la Patagonia. Y la Patagonia argentina, al igual que otras regiones del país, tienen historias que tienen que ver con mitos urbanos, con fantasmas, con leyendas. Me voy a citar por unos momentos en la ciudad de San Martín de los Andes, donde es muy conocido y muy comentada la presencia del fantasma de la enfermera. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Bessone. Aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citron S3, recorrimos en su totalidad la ruta 40. Bienvenidos a San Martín de los Andes, una ciudad más de la cámara viajera de Enamorate de la Ruta. Y en realidad estamos haciendo la Ruta 40, provincia de Neuquén. Aunque bueno, los amigos que les gusta pegar el sticker, ya se han encargado de que el cartel no se lea más. Este es uno de los carteles más fotografiados en San Martín de los Andes. Estamos frente al restaurante La Barra, uno de los restaurantes emblemáticos de San Martín de los Andes. Seguramente por el viento no se escucha nada. Nos ha tocado una jornada muy, muy ventosa. Y al frente, el lago Laca. Estamos en la ciudad de San Martín de los Andes. Bueno, por el viento no puedo grabar la historia aquí, pero ya tengo lista. Ya también voy a llegar al video. Este es el que está en la calle Rivada, vía de San Martín de los Andes. Es un lugar emblemático en la ciudad de San Martín de los Andes. Pero por las noches se convierte en un lugar tenebroso. Porque aquí aparece el fantasma de la enfermera. Muchas veces los fantasmas no tienen nombre. Son simplemente eso, fantasmas, frutos de la imaginación de la gente. Pero el fantasma de la enfermera es una historia conocida en San Martín de los Andes. Una triste historia de San Martín de los Andes. Año 1987. Una joven enfermera llamada Enriqueta Díaz había salido de su casa llevando una cartera rumbo a su trabajo. Su cuerpo fue hallado a orillas del arroyo Pocahullo o Pocahullo. Ese arroyo surca la ciudad de San Martín de los Andes en la zona céntrica, en el puente de la calle Rivadavia. Una de las calles que une el centro con uno de los barrios de la ciudad de San Martín de los Andes. Allí en ese puente de la calle Rivadavia, cerca a uno de los clubes más lindos de la ciudad, como es el Club Lácar, apareció el cadáver de esta mujer. Pero su cartera jamás apareció. Y dicen los lugareños que en las oscuras noches, cuando tratan de cruzar el puentecito de la calle Rivadavia, aparece el fantasma de la enfermera. Y un dato curioso, sigue llevando la cartera. La cartera que jamás apareció, porque apareció su cuerpo, pero no la cartera que ella llevaba. Las historias de Enriqueta o las causas de la muerte fueron varias. Algunos hablaron en algún momento de tráfico de órganos, otros hablaron de algún abuso, de algún ajuste de cuentas, pero nunca fue esclarecido el crimen. No se sabe quién fue el autor. Dicen que algunas enfermeras que trabajan en los institutos médicos de la ciudad de San Martín de los Andes aseguran seguirle viendo, a pesar de que pasaron los años, ahí en el puente, a Enriqueta, vestida de enfermera y con su cartera. Tal vez el fantasma de la enfermera no exista. Tal vez sea solo fruto de la imaginación de los lugareños de San Martín de los Andes. Pero usted se atreve a cruzar el puentecito de la calle Rivadavia, cerca del Club Lácar, en una oscura noche de invierno. Pero eso no es solamente una de las historias. Algo más, dicen que donde hay fantasmas también en San Martín de los Andes es en el aeropuerto. Y atención, usted a lo mejor es un turista que está pronto a ir a San Martín de los Andes en avión. Dicen que allí, en la zona del aeropuerto, también aparecen fantasmas. ¿Por qué? Porque para construir la pista del aeropuerto se habría edificado sobre un antiguo campo santo, sobre un antiguo cementerio. ¿Será verdad? ¿Existirán los fantasmas en la bella ciudad de los lagos de la Patagonia? ¿Qué? 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 Bien amigos Sobre su majestad Sobre la ruta 40 Llegamos al final de un video más Un video un poquito diferente al resto Espero que les haya gustado Y nos vemos dentro de unos días con un video nuevo Chau chau Willy Foon Era la mujer más bella de la tribu Era la hija del cacique de la tribu El volcán le pidió a la tribu Que para cesar con su incesante lava volcánica Que estaba arrojando sobre esta región Quería el alma de Willy Foon Quería que le entregaran a la mujer más bella de la tribu Así si cumplían la promesa Le iban a dejar de largar lava Iba a dejar de erupcionar el volcán Que estaba a punto de sepultar a la tribu Quechuan Era el joven más agarrido Era el joven más musculoso Algo así como esos chicos que ahora se pasan horas en el gimnasio Era el más bello El más agarrido de la tribu Él era el encargado de obsequiar Al volcán Lanín Al vocal que tengo a mis espaldas El alma de Willy Foon La joven más bella que el volcán Pedía como ofrenda Para cesar de largar lava El joven se cargó a la jovencita en sus hombros La llevaba así cargada a los hombros Y empezó a trepar el volcán Empezó a trepar el volcán que estaba largando lava Imagínense lo difícil que era esa tarea Cuando el joven iba llegando prácticamente a la cima del volcán Desde el interior surge un águila enorme Un águila enorme Un águila inmensa Que con sus garras Levanta a la jovencita A la más bella de la tribu Y la arroja en el cráter del volcán Dicen que por esa ofrenda A los pocos días Gracias a una nevada Dejó de lanzar lava Dejó de erupcionar el volcán Lanín Dice también la leyenda Que gracias a la ofrenda de esa jovencita Desde entonces El volcán no erupciona Desde entonces El volcán está inactivo Pero hay una tarea que nosotros tenemos que cumplir Tenemos que cuidar a la naturaleza No tenemos que dañar a la naturaleza Que está cerca del volcán Lanín ¡Gracias! ¡Gracias!